Creo que esto ocurrió por una falta de comunicación, porque salió una resolución del COE, creo que es la número 79, donde informaba la ampliación del horario hasta las 2 de la mañana. Y bueno, mucho, por ejemplo, acá se dio que el personal policial no estaba informado, no le comunicaron, entonces salieron a hacer su trabajo, digamos, y labraron varias actas comunicando que no se había informado. Yo, justamente, recién tuve un mensaje del municipio de Perico informando que mañana, a las 10 de la mañana, nos juntaremos, bueno, el sector gastronómico, los comerciantes, los emprendedores, con el municipio y la cúpula policial para coordinar y que unifiquemos esto, porque si no hay una falta de comunicación, donde el comerciante gastronómico se entera porque salió en el boletín oficial y la policía no estaba informada, entonces salieron, como vos dijiste, a labrar las actas y, bueno, un gran descontento en el sector gastronómico y de la noche en la ciudad porque se dieron con las noticias, bueno, y con las actas que labraron la policía y, justamente, para unificar el criterio, mañana esta reunión. ¿Sufriste, justamente, esta decisión por parte de la policía de realizar el trabajo y tener el acta por lo que significa el infringir el uso horario? En el caso nuestro, por suerte, no. Bueno, el personal policial se acercó, nos comunicó, bueno, nos informó que teníamos que cerrar y, bueno, empezamos a cerrar, obviamente, no a la una porque estábamos con esta resolución, pero empezamos a despejar el local y, bueno, estuvimos cerrando más o menos una y media, pero en el caso nuestro fue más una advertencia, una comunicación que un labrado de acta. En cuanto a lo que es el rubro, ¿cómo se encuentra en estos momentos, ahora nuevamente, con esta ampliación por lo menos de una hora, pero que sirve justamente para poder ir repuntando de a poco? Así es, bueno, el sector gastronómico y el turismo viene bastante golpeado, creo que esta horita da un poco de aire, sería bueno un poco más, pero es algo, digamos, que se viene trabajando y esperemos que el gobierno provincial, bueno, el municipio, el personal policial nos sigamos juntando a dialogar porque creo que recién estamos sacando la cabeza de a un ahogado la mayoría, muchos cerraron y creo que esta es la opción, ampliar el horario, bueno, seguir con los controles, pero dándole esa ventaja al comercio gastronómico y al turismo para que repunte más que nada ahora en las vacaciones. Desde el municipio tienen esta respuesta inmediata en cuanto a lo que es esta convocatoria que tienen para el día de mañana, desde provincia, ¿tienen algún tipo de ayuda, de comunicación como para tratar también de darle alguna mano en cuanto a lo que es este momento? Y sí, hay diálogo, digamos, más que nada las cámaras allá de Capital, nosotros acá en la ciudad estamos tratando de, en caso mío vengo, tratando de unir a los comerciantes para que esto sea más fluido. ¿Qué difícil eso? Y es medio complicado porque, bueno, el comerciante anda a mil por hora por el trabajo y, bueno, uno trata de hacerlo para unificar y para crear fuerza, pero todo eso lleva tiempo, lleva gasto y, bueno, uno lo está haciendo y esperemos que antes del fin de año tengamos una unión acá entre el comercio, no solamente gastronómico, sino de toda la ciudad, para poder ir a debatir estos temas, como por ejemplo los horarios, algunas ayudas, beneficios fiscales, que todo es diálogo, digamos, entre provincia, municipio y el sector privado. ¿Se realiza algún tipo de proyección en cuanto a lo que es este receso invernal? Y la verdad que nosotros estamos con toda la expectativa. Anoche tuvimos una noche bastante movida, tratando de que la gente salió mucho a festejar el Día del Amigo, que haya distanciamiento, bueno, que la gente disfrute, pero obviamente es todo un trabajo coordinado con municipios, provincias y el sector privado para que podamos empezar a levantar vuelo, como se dice. Gracias. 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 Gracias.